En Izúcar de Matamoros se inaugura la segunda edición de la Feria del Libro 2023. Con el objetivo de fomentar la lectura y crear un municipio de cultura en el municipio encabezado por la Edil Irene Olea Torres, en coordinación con la Secretaría de Cultura Estatal se estará realizando la Feria del Libro. Será del 30 de noviembre al 8 de diciembre que habrá diferentes actividades, presentaciones de libros, música, cuentacuentos y más para acercar a todos, espacios recreativos y fomentar la lectura. Hay, como ya les vuelvo a repetir, tenemos para todos los gustos, desde libros de recetas de cocina hasta ciencia, tecnología, novelas, hay para todos los gustos, cuentos para todos los pequeñitos, incluso tenemos algunos juegos didácticos, entonces no duden en asistir, hoy se inaugura, desde ayer ya estuvieron ellos terminándose de instalar y los vamos a tener hasta el día 8, hasta el día 8, entonces hay suficiente tiempo y también consulten la cartelera para que vean qué tipo de actividades vamos a tener y para que se sumen con nosotros a participar. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos.